Hola, quiero invitarlos para que se sumen a nuestra décima quinta Feria Popular los Días del Libro que se llevará a cabo del 24 al 30 de mayo completamente virtual y tendrá dos momentos. Las actividades de los vecinos que se realizarán con entidades aliadas del 24 al 27 y del 28 al 30 nuestra programación habitual de los Días del Libro a través de la página fiestadelibroelacultura.com y del canal de YouTube Fiesta del Libro y la Cultura. También para que conozcan la feria comercial, la muestra comercial que tendrá más de 100 expositores entre librerías y editoriales en la plataforma laciudadelolibros.com que también lanzaremos dentro del marco de nuestra Feria Días del Libro. Quiero invitarlos entonces para que se sumen a la reactivación económica del sector cultural comprando libros y apoyando toda la cadena del sector librero de nuestra ciudad y por supuesto para que disfruten de todas las actividades, conversatorios, charlas y talleres de los 15 años de la Feria Popular Días del Libro. Porque en esta medienciada lectora nos mueve la cultura. Gracias por ver el video.